¡Vámonos! Los servidores públicos. 2011, abogado Perlaza, gracias por acompañarnos. Buenos días. 2011, un año que quizás a ustedes los tomó por sorpresa ciertas situaciones, ciertas reformas, ciertos cambios. Pero, ¿creen que el 2012 se vienen días mejores o días peores? Bienvenidos. Muchas gracias a usted, a este prestigioso medio de información. Un saludo cordial a la ciudadanía de Esmeralda y particularmente a los servidores públicos de la provincia y del país. Realmente, bueno, para algunos fue sorpresivo, pero quienes estamos inmersos en el servicio público sabíamos lo que se venía. Lo advertimos y le dijimos a los compañeros de cuáles eran las pretensiones del Gobierno Nacional. El de emitir decretos, esto del decreto 813, por ejemplo, de implementar la renuncia obligatoria. Por tres veces se mandó a la Asamblea Nacional antes de aprobar la Ley de Servicios Públicos. Este artículo, sin embargo, fue rechazado. No se lo aprobó por parte de la Asamblea porque se lo consideró que violaba derechos y era ilegal e inconstitucional. Sin embargo, el Presidente insistió y lo puso en vigencia a partir del mes de julio. Nosotros dijimos a los compañeros lo que se venía y para nosotros no fue sorpresa. Sin embargo, sí, cogió mal parado a algunas personas, algunos servidores públicos. Nosotros lamentamos, por supuesto, todo lo que está pasando con nosotros. Hemos, durante todos los años de servicio, demostrado nuestra capacidad y nuestro afán de servir a la colectividad. Y en algunos casos se quiso justificar diciendo que por corruptos, por ineficientes, por ineficaces, se votaba a la calle a los servidores públicos, lo cual no se ha aprobado hasta el momento. Incluso la mayoría de servidores públicos que se lanzó a la calle con esto de la renuncia obligatoria eran personas que habían sacado calificaciones excelentes y que estaban en el nivel correspondiente. Sin embargo, este pretexto la ciudadanía no lo aceptó y vemos que ahora hay, en vista de la demanda que presentamos ante la Corte Constitucional, se ha detenido un poco esto de la renuncia obligatoria. Y se ha detenido un poco, y me acerco al término utilizado por usted, en virtud de que se ha anunciado que para el próximo año, para el 2012, se entrarán con la compra de renuncias obligatorias prácticamente. Hay inclusive dentro del presupuesto ya está establecido un monto específico para ello. Es decir, la incertidumbre continúa en el 2012. Sí, yo creo que el asunto más radica en la situación de las leyes. Parece que hay una situación que la gente en este momento no la toma en cuenta, pero que más adelante vamos a sufrir las consecuencias. Y nosotros advertimos que esto de la inseguridad jurídica que se viene en el país va a ser lamentable y vamos a tener días oscuros más adelante. Los ecuatorianos, los emeraldeños, no reaccionamos ante aquello. No estamos pensando en que estas violaciones legales y constitucionales que ahora se están cometiendo por algunos funcionarios del gobierno nacional van a pesar a futuro. Esto va a traer alguna consecuencia y a lo mejor se produzcan algunos hechos que no quisiéramos que se den en el Ecuador. Este es un país de paz y de tranquilidad. Sin embargo, tendremos que usar todos los mecanismos que tendremos al alcance, como son ir a las cortes internacionales, agotar todas las instancias legales que el caso asilo requiera y de no pues tomaremos las acciones que nosotros creamos que debemos tomar. Y eso sería un hecho sin precedentes que sucedería en el país. Ya se dieron hechos lamentables en otras ocasiones, en otros gobiernos y eso es lo que no quisiéramos repetir nosotros. ¿Se estaría, abogado Perlaza, se estaría tentando contra la estabilidad laboral con la compra de renuncias obligatorias? Naturalmente que se ha tentado ya, lo hemos demostrado en la Corte Constitucional, recién algunas demandas. Sin embargo, esta Corte Constitucional, lejos de actuar con los principios legales establecidos en la Constitución, lo que ya se ha adelantado a decir que este es un asunto legal y que por lo tanto el Procurador General del Estado es el que tiene que opinar sobre aquello. Pero con la inseguridad jurídica que tenemos en el Ecuador, seguramente han de negar las demandas y nosotros ya estamos preparados, tomaremos, ya digo, las acciones que correspondan. Hemos de defendernos dentro del campo que nosotros veamos conveniente. Pero sí advertimos al Gobierno Nacional de que pare esto y que deje insubsistente aquello, porque lo lógico era que si en la ley establece que yo podía renunciar voluntariamente, pues cualquier servidor público que no esté de acuerdo con seguir en el servicio público puede renunciar voluntariamente, eso está establecido. Pero no violando derechos se quiere imponer esta renuncia obligatoria. Eso es lo que nosotros rechazamos y decimos a los compañeros que defendamos nuestro derecho ahora porque más adelante será demasiado. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer por parte de los servidores públicos del Ecuador? Usted es el representante de Esmeraldas. En torno a esta situación, tomando en cuenta de que ya existe ese anuncio de que van a continuar en el 2012 las compras de renuncia obligatoria. Es decir, nadie está seguro en ningún puesto, en ningún cargo. Bueno, quien se cree afectado tiene que concurrir ante los jueces competentes, los jueces constitucionales, a presentar su demanda para su reintegro y devolver ese dinero que se le ponen las cuentas o se le entrega en cheque, en algunos casos. Nosotros creemos que si no estamos acordes con esa situación, debemos hacerlo. Se dice que la unidad hace la fuerza. ¿Existe unidad en los servidores públicos? Sí, nosotros tenemos la unidad en todo el servicio público. Nuestros dirigentes han hecho todo lo humanamente posible. Han concurrido ante los tribunales competentes. Sin embargo, ya vemos que hemos recibido en la mayoría de casos una negativa. Los jueces están atemorizados, acobardados. No sabemos por qué. Creemos que si se está haciendo una reestructuración total de la justicia, debe haber la independencia, que el caso así lo requiera. Y eso es lo que estamos viendo que no. No, aquellos jueces están condicionados, están temerosos, y de esa manera la justicia no va a avanzar. Así es que yo hago un llamado a los servidores públicos, que nos mantengamos unidos y que luchemos por nuestros derechos y no nos dejemos amedrantar. Con la frente en alto, si es que tenemos que irnos al servicio público, será responsabilidad del Estado la violación legal y constitucional que está haciendo de nuestros derechos. Gracias al abogado Carlos Perlaz Ortiz, presidente de los servidores públicos de Esmeraldas, y por su intermedio, pues, feliz Navidad a todos los servidores públicos de la provincia. Gracias a usted y gracias a su media información y desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los compañeros servidores públicos y a toda la colectividad. Muy bien, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos estaremos con más aquí en Espejo Público, el reflejo de la comunidad. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!